Cinco integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos fue desarticulada por agentes de la dirección policial de investigación en una operación realizada a la altura del Puente Nuevo en el municipio de Pimienta Cortés. Las personas detenidas fueron identificadas como Juan Ramón Rodríguez Sargueta de 31 años, Henry Cortés Cabrera también de 31 años, Frederman Triminio Melgar de 38, Orbelino Pérez Paz de 37 años y Aida Ofracia Umanzor de 31 años. De acuerdo a la versión de las autoridades, con el respaldo de las cámaras de la Policía Nacional se le dio seguimiento a un turismo Toyota color gris con placas PDE 4233 que sería utilizado como móvil para la ejecución de homicidios múltiples en San Pedro Sula. Algunas de estas personas están fichadas en el sistema por los delitos de posesión de droga, robo de vehículo y portación ilegal de armas. Mediante una inspección visual del vehículo se encontraron tres armas de fuego y munición de diferente calibre. Los detenidos serán remitidos a la Fiscalía correspondiente en las próximas horas por suponer los responsables de tenencia ilegal de armas y robo de vehículos.